Música Hola amigas y amigos de aquí Pedro Gordiño, ¿cómo están ustedes? Primero que todo desde aquí, desde Barrio Italia, desearles a todas las mujeres del mundo, del planeta, un día fantástico el lunes que es 14 de febrero, Día del Amor, a todas las parejas, a los que están rompiendo, que volvieron, recuerden que el lunes 14 de febrero, Día del Amor, y aquí en Barrio Italia a disfrutarlo, fantástico, a través de Plataforma Conexión, que es la plataforma que llega a todo, todo el planeta. Amigos y amigas, un gran abrazo a la Lucy, a la Gabriela, a la Lucía, a la Gachabela, a la Georgina, Georgia Rodríguez también. Y para nuestras amigas, Mónica Cerda y Patricia Silva, un corazón de este tamaño, para que lo pasen increíble, el amor es para todos. ¡Upp! ¡Upp!